Hola corazones, bienvenidos una vez más. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares para disfrutar juntos otra velada más de nuestro programa. Hoy les traigo un contenido súper variado y especial que usted no se debe perder. Yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Gracias por ver el video. De las princesas Kendra's Dress Collection. Hola Maribel, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por invitarnos nuevamente. Aquí estamos. Y a que ustedes no saben, hoy vamos a seleccionar la ganadora de nuestro concurso que hemos estado promocionando durante todos estos últimos domingos. Hoy va a salir de aquí la ganadora de un ajuar completo como uno de estos que tienen nuestras queridas princesas. ¿Qué ha llegado de nuevo Maribel a la tienda? Háblanos un poquito. Bueno, nos ha llegado mercancía muy especial para estas fiestas. Tenemos por ejemplo colores muy navideños. Tenemos también ahorita esos chalequitos. Eso me fascina, me fascina. Yo estoy loca por quitárselo a Kendrita y ponémelo yo porque esos abrigos están fabulosos. Son muy apropiados porque no pierde el look del ya vestido que tienes. Y lo puedes combinar con jeans, con short, con falda y con un vestido muy formal. Y con el vestido formal como el que tiene la niña hoy y esta noche. Y aquí está otra princesa también, Candace, que está bellísima, señores. Bueno, usted la ve ahí sentadita, parece una princesa de verdad. Sigue corazón. ¿Qué más nos ha llegado ahora para las navidades que ya están aquí al doblar de la esquina? Acabamos de pasar Thanksgiving y ya usted tiene que prepararse a hacer su listita de compra. ¿Y qué es lo principal? El vestuario que viene para las fiestas. Tenemos también vestidos ahora pequeños para bebés. Tenemos también artículos adecuados para sesiones de fotografía. Tenemos accesorios para el cabello. Tenemos, por ejemplo, también una variación de zapatos para bebés. Sí. Entonces los esperamos para que nos visiten y conozcan y vean lo nuevo que está en la tienda. Claro que sí. Y seguimos, Maribel, como hablamos en la vez pasada con los especiales. Tenemos ahorita el 30 y 40% de descuento. En algunos artículos tenemos hasta un 50% para que aprovechen para los regalos. Sí, lo que queremos es sacar toda la mercancía que ya estaba en stock para traer lo nuevo, que todavía falta un poquitito de mercancía para los regalos de Navidad. Y lo que se celebra también en la frontera, los Santos Reyes. Claro. O sea, usted tiene que ir a darse una vueltecita por Kendra's Dress Collection, que está en la... 204 Sur Main. Así es, aquí en el downtown de nuestra ciudad de Macalé. Ahí a usted a preparar estas bellas princesas como las que están aquí, las que usted tiene en su casa. Y usted va a ver que todo el mundo va a esa foto del recuerdo. Van a quedar fabulosas con todos esos vestuarios. Sí, y aparte también queremos mencionar que nuestros precios son muy económicos. Nuestros vestidos son formales, son sencillos, son de muy buena calidad y los precios son súper accesibles. Claro que sí. Como usted no lo va a encontrar en otro lugar por ahí, usted tiene que visitar a Kendra's Dress Collection para ese ajuar completo ahora en las... Y no solamente en las fiestas, sino también para la vida cotidiana. Cotidiana. Noches con Sandra. Y no solamente en las fiestas, sino para la vida cotidiana. Y no solamente en las fiestas, sino para la vida cotidiana. Y no solamente en las fiestas, sino para la vida cotidiana. Y no solamente en las fiestas, sino para la vida cotidiana. Y no solamente en las fiestas, sino para la vida cotidiana. Y no solamente en las fiestas, sino para la vida cotidiana. Y no solamente en las fiestas, sino para la vida cotidiana. son más brillantes más brillantes Noches con Sandra Corazones, y aquí nos encontramos con nuestras princesas de Kendra's Dress Collection y llegó el momento que todas ustedes en sus casas estaban esperando, la rifa de nuestro ajuar para una de sus chiquitinas Kendrita, pasa por aquí mi amor, para que me des un nombre ganador de una de las chiquitinas que nos escribió ay, 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 ay vamos a ver, vamos a ver y es Doris Fernanda Reina de 6 añitos, yay Maribel quédate por ahí con ese nombrecito porque te va a, me voy a comunicar contigo cuando su mamá me tiene que haber mandado su teléfono y todo en el email que mandaron para yo comunicarme con ella porque aquí en cámara es que le vamos a hacer la entrega formal de su ajuar a esa pequeñita Doris Fernanda reina de 6 añitos y acaba de ganar el ajuar completo de Kendra's Dress Collection sabes que no le podemos regalar otro pequeño regalo para que tenga dos oportunidades ay, pues yo feliz encantada ven mi amor sin mirar mira, mira hacia arriba vamos a ver corazón y esta es ay, qué cosa una de tres mesecito ay, chiquita esta es esta es Bethany elis soto y es una talla de seis meses la bebé tiene tres meses pero tiene talla seis así es que anoten por ahí que Bethany elis soto de tres meses la mamá es Karina Soto se acaba de ganar otro ajuar completo de Kendra's Dress Collection y qué chévere una de seis añitos y una de tres para que nuestras clientas sigan participando en próximas rifas así es corazones lo prometido se cumple aquí en Noches con Sandra mi amor ha sido un placer tenerlas aquí gracias por invitarnos recordamos la dirección mi amor de Kendra's Dress Collection 204 Sur Main nuestro horario es de 10 a 6 de la tarde y también abrimos los domingos de lunes a domingo así es usted puede ir cualquier día de la semana y ahí está el rinconcito de la princesa esperando por usted mi vida muchísimas gracias muchísimas bendiciones espero que se le hayan pasado súper rico el día del pub nos vemos pronto aquí cuando entreguemos los premios premios a ustedes no se vayan seguimos después de la pausa las noches ahora son más brillantes más brillantes Noches con Sandra noches con Sandra Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Corazones y como de costumbre les traigo hoy un tema súper especial que nos atañe a todos Tanto a mujeres como a hombres ¿Por qué? Porque la alimentación, la nutrición es lo principal para usted mantenerse en buen estado físico En buen estado emocional y hasta en buen estado sentimental diría yo Porque cuando usted se está alimentando bien y su cuerpo está asimilando todos esos nutrientes Usted se siente bien totalmente Para hablarnos de ese tema he invitado una mujer, otra de las mías Porque ustedes se habrán dado cuenta que me encanta traer mujeres Pero es que dentro del ramo femenino habemos en todas las áreas diseminadas Y ahora le ha tocado el turno a esta señora Se llama Ana Describán y ella es nutrióloga Y está aquí en nuestro Valle de Texas y le damos la bienvenida Hola mi amor, ¿cómo estás? Gracias Sandra, un placer estar en tu programa compartiendo con tu audiencia esta noche Gracias mi vida, como usted le estará oyendo el acento, ella es venezolana Pero la tenemos aquí en nuestro Valle de Texas Así es Ana, vamos a hablar un poquito Cuéntame, para uno estar en total nutrición, o sea, al pie de la letra ¿Tenemos que seguir las reglas que siempre hemos escuchado de seguir la famosa pirámide? Mira, la pirámide está completamente fuera de moda Ya no existe la pirámide Hoy en día las guías de alimentación, sobre todo en este país Están llevadas por el modelo del plato Ok, donde básicamente la alimentación debe estar constituida por un grupo de proteínas Un grupo de vegetales, frutas y lo que llamamos los carbohidratos o los almidones Ok Además de eso, también incluimos los lácteos, que son parte importante de la alimentación Y el agua Exacto, sobre todo lo que he escuchado por ahí, yo soy testigo fiel de que hay que tomarse por lo menos un galón de agua al día Bueno, las necesidades de lo que debemos no tomar de agua dependen mucho de las necesidades hídricas de cada persona Y deben personalizarse Exacto A veces vamos con el cuento de que ocho vasos de agua, todo el mundo, pero eso no es real No Porque las necesidades de agua dependen de lo que se llama la masa corporal Es decir, no todas las personas más delgadas tienen menos necesidades hídricas que las personas que tienen más sobrepeso Por ejemplo, el clima también influye, el tipo de actividad Es decir, existen otros parámetros con los que definimos realmente las necesidades hídricas de una persona El ejercicio, Ana, sobre todo, por ejemplo, las personas que realizan mucho ejercicio Cuando tú haces cardiovascular, que el cuerpo te suda, estás eliminando agua, hay que reponerlo Claro que sí, las necesidades hídricas son muy importantes recuperarlas Exactamente Entonces, mi vida, ya hablamos de lo que necesitamos ver en nuestro plato cada día Pero no las tres comidas o las veces que comamos al día Básicamente es muy importante saber que la alimentación tiene que ir O sea, lo que más tiene que abundar en nuestro plato deben ser las verduras Exacto Debemos también tener una alimentación que sea rica en granos integrales Por ejemplo, ¿no? Muchas veces, Sandra, oímos el concepto de que comer pan integral es para la gente que está en dieta Y resulta que siempre se los digo a mis pacientes, el pan blanco no debería existir Todo el mundo debe comer pan integral Exacto Porque todo el mundo necesita tener una ingesta más alta en fibra Exacto Y ese es un concepto bien importante porque tendemos a comer muy poca fibra Y la fibra es un elemento clave, mira, para el control de peso Para el manejo de las enfermedades metabólicas como la diabetes Como las enfermedades cardiovasculares Claro La gente que sufre de colesterol, de triglicéridos, este tipo de cosas necesita consumir más fibra Sí, sí La manera de consumir más fibra en la alimentación es básicamente a través de las frutas, a través de los vegetales De los vegetales Y a través de los granos integrales Exacto Entonces, eso es un concepto súper importante para tomar en cuenta Claro, claro que sí, corazón Otro puntito que quisiera tratar contigo es como aquí en esta zona donde vivimos Abunda tanto la diabetes O sea, quiero que hablemos un poquito de esa alimentación que tiene que ser algo especial para esas personas Que quien no tiene un familiar, un amigo diabético Yo creo que todos Todo el mundo Todo el mundo No solamente aquí en esta zona, sino ya yo creo que a nivel mundial se ha propagado tanto Exactamente Y nosotros además los hispanos, este, viniendo de la nacionalidad que tengamos Tenemos genéticamente más predisposición a tener diabetes Y definitivamente nuestros hábitos de alimentación no nos ayudan Eso es una realidad Para nada Que tenemos que mejorar Sí, señor Realmente es mejorarla ¿No? Esa sí es la realidad Pero vamos a hablar de ese temita después de esta pausa comercial Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Noches con Sandra Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Corazón No está en eliminar alimentos El secreto está en hacer mejores elecciones Y en controlar la porción Eso Una de las cosas que los pacientes muchas veces me dicen Me dicen Ana, y no puedo comer tortilla Yo siempre le digo Si puedes comer tortilla Y siempre me dicen Bueno, pero es que yo como de masa Y no de harina Porque pensamos que la tortilla de una o de la otra Hace la diferencia Y resulta que no Es que el tema es la cantidad No importa si yo me como la tortilla de masa o de harina El tema es que no puedo exceder determinada cantidad Por ejemplo, dos tortillas Por ejemplo Porque efectivamente dependiendo de las necesidades de cada paciente Dependiendo del control en el azúcar que es de cada paciente Nosotros también a través de la atención nutricional personalizada Determinamos cuántos gramos de carbohidratos tiene que consumir el paciente Porque se le puede dar un poco más de libertad Dependiendo si el paciente tiene o no insulina Dependiendo si el paciente hace o no actividad física Dependiendo de qué tipo de medicamentos toma el paciente Porque hoy en día también hemos avanzado mucho en la parte farmacológica Antes había muchas más limitaciones en esa área Hoy en día tenemos más avances Entonces esos avances farmacológicos también nos permiten tener más flexibilidad Pero sobre todo es educar Educar es un trabajo arduo de enseñar a nuestros pacientes a conocer las porciones Yo siempre les digo que nos tenemos que concentrar en lo que sí puedo comer Y no en lo que no Porque siempre que me enfoco en lo negativo se convierte en una tragedia En una tragedia de la vida El proceso de la enfermedad termina siendo una cosa muy cuesta arriba En cambio cuando me focalizo y me centro en lo que sí puedo comer Y de cómo lo puedo controlar y cómo puedo hacer una mejor elección Por ejemplo, un paciente diabético le conviene más consumir papa horneada con la cáscara Porque la cáscara es la fibra Que comer puré de papa Exacto Por ejemplo Entonces ese es justamente el papel Son unos truquitos El papel del nutrólogo de enseñar De enseñarte a comer Al paciente Le digo a mis pacientes Tú quieres comer tortillas Tú haces tortillas Vamos a hacer tortillas con fibra por ejemplo Vamos a añadirle linaza a las tortillas Que no le cambia para nada el sabor El sabor Que le incorpora fibra a la preparación Y la fibra va a ayudar a que parte de esos azúcares el cuerpo no lo use Entonces eso les da ventajas Les da más libertad Les da tranquilidad de poder disfrutar de lo que es parte de su cultura De lo que es parte de sus raíces Y dulcito Ana, algún dulcito tan permitido Mira, si hay un paciente que tiene buen control glicémico puede comer un dulcito Pero es que no es el paciente diabético el que no puede comer dulce De nadie Es que nadie A ver, es un tema de que el consumo de azúcar tiene que estar limitado para todos No es un tema del diabético o del no diabético Es un tema de buena alimentación Es un tema de ser conscientes De una alimentación balanceada Exactamente Es un tema de ser conscientes que en el equilibrio está el secreto Sí, eso sí es verdad A veces mis pacientes adultos mayores tan bellos que me dicen Ana y no me puedo comer tal cosa Y yo siempre les digo ¿Usted cree que yo a sus 70 u 80 años le voy a decir que usted no se lo puede comer? No Eso es incapaz Sí No Cómase una cebanadita Efectivamente Yo le enseño el día que usted se lo va a comer ¿Qué va a descontar? Exacto Porque efectivamente todo es un balance Sí Todo es un equilibrio Ya Entonces si yo me quiero comer ese pastelito Yo tengo que hacer un sacrificio Sí Como todo en la vida Tengo que restar como todo en la vida Como lo tenemos que hacer el resto Todo lo que es tan saludable Exactamente Y quieren comerse un postre Si usted va al gimnasio usted tiene que correr millas extra Exactamente O hacer dos o tres repeticiones más Y en la próxima comida tengo que restar calorías Así es La vida es un balance, la vida es un equilibrio Eso sí es verdad Lo que queremos es educar al paciente a que aprenda a hacer mejores elecciones Así es Nosotros encantados mi amor Gracias Sandra Un placer Encantadísima Gracias por la invitación Muchísimas bendiciones Y te esperamos pronto Amén Muchas gracias Nos vamos a un corte comercial y seguimos con nuestro programa Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Ok Rowdy, sigues viendo 2020 ¿Qué has hecho desde que te hice el Intralasic aquí en el Peña a Instagram? Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto es bandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten Ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Corazones Y hemos llegado a la parte final De nuestro programa ¿Qué les pareció? A mí me encantó Yo lo disfruté enormemente Espero que ustedes también Tengo que dar las gracias A mis amigos del Jet Club Por habernos prestado Sus instalaciones Para la grabación De nuestro programa Recuerden que los lunes Son gruperos Los martes tenemos A la Arrasadora Sonora Y a la banda Los Sebanitos Los jueves tenemos Noche de Carioquias Es que venga Y des una vueltecita Para que dé una cantadita Los viernes tenemos A nuestro DJ Con la música De los setentas y ochentas Y los sábados Como de costumbre La noche tejana Y este 9 de diciembre Tenemos a Marcos Orozco Aquí en casita Nolana 400 El Jet Club Venga Dese una vueltecita No me puedo ir Sin darle las gracias A Ana López Por haberme puesto Así de bella Llámele Márquele Ahora que se acercan Las fiestas Para que Para que usted disfrute De una apariencia Pero preciosísima Y el toque final De un buen maquillaje Es el peinado Y el cabello Es cortesía De Mayra Pérez Llámele también Usted Mire que belleza Me han hecho Usted cree No, no me he cortado El pelo Es una magia Que ha hecho Mayra conmigo También tengo que dar Las gracias A Eleganza Floral Deco Por haber engalanado Nuestro set Con estas flores Frescas Flores que alegran El alma Como siempre Les digo No solamente Puede encontrar Este tipo de flores Puede encontrar Flores para bodas Cumpleaños Hasta para funerales Aquí nos especializamos En todo trabajo De florería Y tenemos La decoración Navideña Señores Usted marca Eleganza Floral Deco Y ellos Se transportan A su casa Y le hacen Una decoración De su casa Preciosa Para las fiestas Navideñas También tengo que agradecer A John's and John's Jewelry Por habernos Prestado Sus joyas Joyas preciosas Como saben ustedes Los brillantes Son los mejores Amigos de la mujer Y allá usted puede encontrar Una selección Hermosísima Y súper fina De House of Baguette También puede encontrar Cassis Puede encontrar Jude France Y un sinfín De marcas Preciosas Que todas las mujeres Nos volvemos locas Con toda la joyería Que tenemos En John's and John's Jewelry Gracias Por habernos Abierto las puertas De sus hogares Nos vemos La próxima semana Si Dios lo permite Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.